Música Me emocioné muchísimo, de hecho no pude terminar de cantar Porque cuando vi a Sole que estaba emocionada, llorando Se me pasaron un montón de cosas por la cabeza Estar acá cumpliendo un sueño Pensar en mis viejos, en mi abuelo, en toda mi familia Fue muy fuerte, hermoso, pero muy fuerte Algo que no voy a olvidar jamás, jamás en mi vida No sé cómo, no te puedo abrazar, pero no sé cómo agradecerte tú Gracias Sole, muchas gracias Perdón, perdón, pero me llega... Bueno, la verdad, qué decirte Bellísimo, bellísimo, bellísimo Me llevas por todos lados No sé por qué lloras vos, yo sí sé por qué lloro yo Tenés una manera de interpretar, de decir las cosas, de cantar Maravillosa Esta canción te queda perfecta Te encuentro en esta canción Bueno, yo trato de hacerlo mejor, obviamente Y bueno, siento que es una buena señal, más allá de todo Siento que lo cumplí, lo cumplí de nuevo Cumplí con lo que vengo a hacer Y bueno, te agradezco de verdad, de todo corazón Estoy sinceramente muy agradecido Si el artista no siente, no es artista Así que ya lo sos Son muy amables, de verdad Gracias Muchas gracias Gracias